de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos. Se trata de Timoteo Zambrano. Timoteo de Jesús Zambrano Guedes. Bienvenido, Timoteo. Gracias, Ernesto. Mira, ese nombre tuyo significa aquel que siente amor o adoración a Dios. No lo sabía, me estoy enterando, pero muy bien, uno todo lo que aprende algo nuevo. El apóstol Timoteo. Sí. Tú no eres muy religioso. No, no soy tan religioso, no soy practicante. Pero crees en Dios. Creo en Dios, claro. Pero para practicar hay que, eso es una tarea. Muy exigente. Muy exigente, eso es más exigente que la política. Mira, tu nombre se lo debes a un abuelo tuyo. A un abuelo mío, un abuelo materno, se llama Timoteo. Creo yo que es ahí, no, nunca me han hecho la referencia que es por el tema de religioso. Hay un tema que son las epístolas a Timoteo. No, las cartas. Las cartas, sí. Sí, las cartas, sí. Y te echaban broma a ti porque tú te la pasabas mandando cartas, renunciándote la OEA al gobierno de Chávez. Sí, sí. Tú sabes que la primera carta que se envió aquí, en ese proceso, fue, si mal no recuerdo, fue febrero del 99, que se la envía al secretario general de la OEA por un tema sindical que ocurrió en ese momento. Y yo era senador, presidía la Comisión de Política Exterior del Senado. Y esa es la primera carta, diría yo, para la comunidad internacional, denunciando una situación que se presentó en ese momento, era algo sindical, ¿no? Este, no era ni siquiera CTB, sino eran unos sindicatos, no recuerdo bien. Bueno, esa es la primera carta. ¿Cuántas cartas anunciando a Chávez? Ah, no, yo hice muchas, muchas. ¿Y confías en las cartas? ¿Dieron el resultado de esas cartas? No, pero tú sabes que eso no es que la carta te sirve para que dé un resultado inmediato. No, las cartas tienen una aplicación en la cual tú vas denunciando, vas informando más que denuncias, lo puedes hacer en formato de denuncias, pero tú vas informando lo que está aconteciendo. Y ahí, esos multilaterales y la comunidad internacional van ya viendo cuál es el perfil que se avizora en una determinada, en un determinado país, pues. Pero esa fue la primera, ¿viste? Mira... Primera es que me preguntan, una cosa, y primera es que lo digo, de paso, ¿no? Bueno, fíjate, de ese papel tuyo muy activo, muy prominente en la oposición al comandante Chávez. Ahora terminas tomando tú una foto como presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, intercambiando con Jorge Rodríguez, con el propio presidente Nicolás Maduro. Bueno, hay una realidad... ¿Qué cambió? ¿Timoteo o cambió el chavismo? No, yo creo que es la coherencia en la... en esta ruta que yo he tenido siempre, tanto en el 2002, que fue, vamos a decir, la gran primera negociación que hizo en Venezuela, con una facilitación, porque no era mediación, una facilitación del secretario general de la Organización de Estado Americano, que era el expresidente... ¿Gaviria? César Gaviria, y además estaba también Naciones Unidas, y estaba el centro cárter. Bueno, teníamos dos delegaciones, una del gobierno y una de la oposición, de 6-6, el jefe de la delegación del gobierno era el vicepresidente, que era José Vicente Rangel, y yo era el responsable, el coordinador de la oposición. Era más una representación, vamos a decir, corporativa, porque teníamos un representante de los gobernadores, un representante de Fede Cámara, un representante de la CTB, un representante de la sociedad civil, en fin, de los partidos políticos. Yo creo que eso le dio una enorme participación a toda la sociedad, ¿no? Más o menos estábamos ahí todos representados. Y, claro, yo te diría que tanto hoy como ayer, en esa época, es el reconocimiento del otro. Si no hay reconocimiento de Ernesto, es muy difícil que haya un acuerdo, porque el reconocimiento genera confianza. Y si hay confianza en el proceso y entre los interlocutores, bueno, vamos a un acuerdo. Fíjate que eso no ocurrió en ese mecanismo que implementaron los noruegos, que se desarrolló también en Oslo y en Barbado, porque ahí faltó, ahí no hubo un reconocimiento pleno entre las partes. Bueno, y creo que a los noruegos les faltó un poco de mano y de sudar, como dicen los españoles, la camiseta. No la llegaron a sudar, no sudaron, no vi que sudaran la camiseta, ¿no? Pero además, si no se reconocen, no generan confianza, ahí se metió la geopolítica. Ojo, yo creo que es la mayor evidencia en que la geopolítica marcaba esa negociación. ¿Qué significa que se metió la geopolítica? Bueno, se metieron las potencias y ahí se metió Estados Unidos. Estados Unidos, yo diría que castró en buena medida ese proceso, porque es verdad que la delegación opositora quiso llegar a acuerdos en un momento dado. Los medios anunciaron por los medios, fueron a Washington y no lograron, porque sencillamente Estados Unidos no les entregó a ellos el placer para que se siguiera esa negociación. ¿Es verdad que estaba listo un acuerdo y que se saboteó por una llamada desde Bogotá? Bueno, eso fue República Dominicana, ¿no? Nosotros, sí, República Dominicana, ese será un proceso que los historiadores van a tener que meter en plaza a fondo, porque fue bien interesante ese proceso. Nosotros teníamos un preacuerdo que firmamos el 2 de diciembre del 2017 para las elecciones del 2018. Incluso ya, todo lo que eran las garantías se había preacordado. Por cierto, el vocero de las garantías fue Vicente Díaz, ¿no? Fue un gran... Fue un dato también bien interesante entre él, fundamentalmente, y estaba Jorge Rodríguez. Los dos venían del poder electoral. Bueno, lo que faltaba era la fecha, Ernesto. Ya habíamos logrado... La fecha de una elección presidencial. De la elección presidencial, porque... La que tenía que darse... La que tenía que darse, y ya habíamos logrado que se hiciera en el primer semestre. Entre mayo y julio era el debate. Nos acercamos muchísimo a junio, por ahí estuvimos, pero no hubo el acuerdo al final, porque yo creo que hubo las interferencias y no se restableció la negociación a principios de enero para llegar a un acuerdo. O sea, estaba listo. Es más, la última reunión, que yo me fui de la mesa en los primeros días de enero porque veía que no iba a haber el acuerdo, pero te voy a decir que la última reunión de diciembre sencillamente se acordó y se le entregó al presidente de la República Dominicana, Daniel Lómedina, el acuerdo. Y que si se iba de nuevo, era para firmarlo. Bueno, eso no fue posible. Se fue, pero no se firmó. Y se llevó a hacer otra vez, bueno, un desastre, no, un desastre. Yo creo que fueron las interferencias. ¿Esas interferencias cómo se manifestaban sentados en la mesa, cuando ustedes estaban allí negociando? Bueno, se cambiaban mucho los términos de lo que se acordaba en un momento dado. Entonces, se pedía la palabra y cambiaban el término. Entonces, bueno, de hecho, tuvimos diferencias en la mesa a veces porque se cambiaban las cosas. ¿En el bando opositorio? En el bando opositorio no, y también en el del gobierno también hubo cambios inesperados en lo que ya se había avanzado, ¿no?, en algunos casos. Pero eso a veces puede ser normal, digamos, es propio de la negociación. Lo que no es propio de la negociación es que no llegues a nada. O sea, ok, cambiaste, pero ajá, vamos a arreglarnos entonces por aquí. Entonces, bueno, me decían que alguno de esos cambios no eran no tú propios, sino por llamadas telefónicas, mensajitos y esas cosas. Bueno, hubo mucho de eso, hubo mucho de eso. Claro, es que, mira, Ernesto, el problema es cuando tú tienes una delegación de la complejidad que teníamos, ¿no? Y esa complejidad te lo daba el tema ideológico, ¿no? Bueno, ahí habíamos, vamos a decir, unos que éramos progresistas, socialdemócratas, etcétera, y otros que era la derecha derecha, ¿no? Yo diría que el country club, más o menos, ¿no? Yo a veces lo simbolizaba, bueno, el country club está dividido, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos un problema, era el tema financiero, era esa derecha financiera, económica, dura. Entonces, bueno, tú sabes que para esa derecha financiera dura, los socialdemócratas somos unos comunistas que hay que exterminar, pues, ¿no? De hecho, lo que pasó después, lo que ha pasado desde el 2018 a esta parte, bueno, terrible, terrible. Con la elección, por el solo hecho de ir a unas elecciones en el 2018, Henry Falcón, bueno, todos nosotros, bueno, son los grandes comunistas, ¿no? Entonces, era difícil también para nosotros ese debate interno. Y yo diría que al final no era un debate franco, sincero y abierto, ¿no? Era una cosa... esos factores eran muy encubiertos todos, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿Voluntad Popular? Tuvo Voluntad Popular, este... Yo diría que PJ y Voluntad Popular de ese momento, ¿no? Yo creo que además los dos pujaban por un protagonismo, por una parte. No sé si el protagonismo era para la calle o para el country, no sé. Ahí tengo... te confieso que la línea es muy delgada, ¿no? Y al final no hubo el acuerdo. Para la calle o el country, ¿no? Sí. Y claro, y al final no tuvimos un acuerdo, ¿no? Que fue un desastre. Y yo siempre decía, este país no puede amanecer sin un acuerdo. Y por eso mi insistencia constante de un acuerdo. Vino entonces al tiempo Oslo y lamentablemente el método, la arquitectura de Oslo adolecía de una coherencia que nos permitiera llegar... Que permitiera a la oposición y al gobierno llegar a un acuerdo. Uno, el método era... no era posible aplicar en Venezuela, en la cual se establecía que nada estaba acordado hasta que todo esté aprobado. Eso era, bueno, imagínate, la A, la Z, todo. Si tenías 100 puntos en la agenda, tenías que estar acordado en los 100 puntos. Eso, pero para un país como Venezuela eso no es posible, porque ese es un método más de lucha armada, ¿no? O lucha por territorio, territoriales o étnico-religioso. Entonces, porque claro, el último punto en una negociación de esas es la entrega de las armas. Bueno, imagínate, un grupo rebelde no es tan fácil que entregue las armas. Todo eso se aplica ahí. En Venezuela no, porque nuestro conflicto no llega a ese extremo. Yo siempre he dicho que en Venezuela el método son acuerdos parciales. Y fue así, fíjate tú, que cuando yo te digo que se mete la geopolítica, le digo porque se meten todos. Al meterse a Estados Unidos, se mete Rusia, se mete China, se meten todos. Es la reacción, es la respuesta a eso geopolíticamente. Y fíjate tú que es verdad que los compañeros de la oposición intentaron avanzar en un acuerdo, pero tenían que irle a pedir permiso a debatirlo con los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos nunca estuvieron de acuerdo con Noruega, con ese mecanismo, porque eran los dueños del mantra. Entonces, no era posible. Y eso convenció, convenció aquí, en que no iba a ser posible finalmente un acuerdo. Incluso ellos se levantaron de la mesa. Nosotros veníamos trabajando tres meses antes de la levantada de la oposición de la mesa de Noruega. Veníamos trabajando en un acuerdo, es verdad, era muy discreto, porque planteamos la creación de una mesa de diálogo nacional solo entre venezolanos. Entonces, eso empezó a dar su fruto. Tuvimos incluso ya esa semana antes el acuerdo. Y fijamos la fecha de suscribir ese acuerdo, el 16 de septiembre. Oslo se levanta, o la oposición venezolana se levanta el domingo 15. Que eso nos sorprendió. Incluso, yo no me imaginé que iba a ser tan rápido. Tuvimos que cambiar la primera hoja del acuerdo, donde se nombraba el mecanismo de Oslo. Y nosotros lo que decíamos, que este acuerdo de alguna manera serviría para reforzar lo que se estaba debatiendo en Oslo. Pero aquí el método era distinto, eran acuerdos parciales y que podíamos complementarnos. Bueno, fíjate, Ernesto, gracias a ese acuerdo, que además lo hicimos transparente ante el mundo, ante el cuerpo diplomático, ante los medios de comunicación, lo íbamos leyendo y lo podíamos ir viendo en un tiempo real, porque era en vivo. Bueno, eso nos permitió, uno, dar un debate en el país sobre el cambio del Consejo Nacional Electoral, tal como lo establecía la Constitución en el seno de la Asamblea Nacional. Y logramos, como muchos lo dijeron, un milagro, que la fracción parlamentaria del PSV se incorporara a la Asamblea para poder tener la votación calificada que exigía nombrar a ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, no hubo posibilidad de acuerdo. Se divide la Asamblea Nacional en dos asambleas, que ninguna llegó a tener la mayoría calificada o la mayoría de la mitad más uno para poder hacer coro. Jamás, porque se viciaron a sí mismos, se viciaron, ninguno de los dos. Es que ninguno de los dos lo tuvo. Y por eso que la fracción, mi fracción, que era Cambiemos, no reconoció a ninguna de las dos, porque no lograba, no se podía tener un coro para funcionar. Por lo tanto, entramos en una etapa que fue un poco más compleja. Vino la pandemia, acuérdate que vino marzo, se puso eso muy fuerte. Y insistimos en que teníamos que hacer las elecciones, pero eso tenía un problema. Teníamos que elegir un CNE y utilizamos el mecanismo de la omisión legislativa. ¿Ustedes no la solicitaron ante el Tribunal de Supremo de Justicia? Claro, pero es que hay una cosa interesante. Sí y no. Legalmente sí fuimos nosotros, pero aquí no vamos en algo. Tuvimos un acuerdo que implicaba las garantías, todo el andamiaje de lo que iban a ser esas elecciones. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos ese acuerdo en decisiones, en la solicitud de la omisión legislativa. El documento que se introduce al TSJ, ese es el acuerdo. Es una cosa interesante porque ambos estábamos comprometidos a cumplir eso. Y de hecho, lo que primero cumplimos es tener un nuevo CNE. Y lo tuvimos. Se ha cuestionado mucho eso, pero bueno, no es que se ha cuestionado tanto por la gente. Cambiamos el CNE. Importante. Ese es un CNE que fue muy equilibrado, bastante equilibrado el actual. El actual, siempre vas a querer más, ¿no? Siempre tú te puedes plantear, bueno, me voy a traer a unos tipos de la NASA, de Marte, no sé, donde tú quieras. Pero para lo que necesitábamos hacer, yo creo que era un CNE equilibrado. Un CNE donde haya mayor participación de factores de la oposición. Cambiamos el sistema electoral, un sistema mayoritario que teníamos. Lo llevamos a un sistema mucho más proporcional. Y bueno, ese es un tema de, digamos, de debate hoy en día por la cantidad de diputados que sacó el oficialismo y lo que sacamos nosotros. Bueno, eso también podemos debatirlo. Y eso tiene una... ¿A ti te recriminan el que supuestamente no saliste electo, sino que hubo una triquiñuela en el CNE? No, no, no. Lo que pasa es que, recuerda que el tema de la electricidad en Venezuela, no habían llegado muchos estados, no había llegado el 20% del ARA, no había llegado Anzuate, no había llegado Zulia, Delta, en fin. Una serie de estados y acuérdate que la proporcionalidad está directamente relacionada con cuando aplicas lo que a ti te corresponde, que es el cociente. El cociente mío fue el 44, o sea, que es la adjudicación, fue el 44. Y bueno, lo que hubo fue una campaña al principio, que como era posible que yo siendo de Cambiemos salía en la plancha por avanzada progresista. Bueno, que hicimos un acuerdo, hicimos una alianza en la lista nacional y ecológico. O sea, fue una alianza a tres. Eso fue lo que pasó. Pero eso fue superado, ahí están las actas y está todo. Ya estamos en enero del 2021. Tú eres presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Así es. Eres vicepresidente, además, segundo, de la Comisión para la Defensa del Esequibo, ¿no? Y has aparecido muy activo en el nuevo staff de la Asamblea Nacional. Sí, de ayer ayer se instaló la Comisión Especial del Diálogo Nacional. Ok. ¿Qué puede esperar Venezuela de esa Asamblea Nacional? Me lo vas a decir después de la siguiente pausa cuando venimos con Timoteo de Jesús Zambrano Guedes. Continuamos con Timoteo de Jesús Zambrano Guedes, oriundo de Caracas, de la parroquia Santa Lucía. Santa Rosalía. Santa Rosalía, perdón. Santa Rosalía. Santa Lucía en Aragua. Mira, Timoteo, tú antes de las elecciones declaraste lo siguiente. Lo importante es que a partir del 6 de diciembre acabamos con la dualidad de la Asamblea, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscales, toda esa locura. Fue un momento en que había una hora loca en Venezuela. Lo peor es que hay gobiernos como Estados Unidos y organizaciones como la Unión Europea, el Grupo de Lima, que igual cayeron en esa hora loca. ¿Se acabó esa hora loca o continúa, Timoteo? Porque los Estados Unidos siguen reconociendo a Guaidó y la Unión Europea le quitó el reconocimiento como presidente interino, pero tampoco reconoce a la Asamblea de la cual tú eres la directiva. Bueno, tú sabes que eso lo van llevando en degradé, ¿no? Poco a poco, ¿no? ¿Ese es el movimiento de la Unión Europea? ¿Es poco a poco? Sí, pero lo van llevando poco a poco. O sea, que es esperar más. Yo creo que sí, hay que esperar más. Pero también el gobierno tiene que dar más, ¿no? O sea, es una cosa que van tratando de compensar una decisión por otra, ¿no? O sea, que tú crees que nos aproximamos hacia un reconocimiento de la Unión Europea, del gobierno que preside Nicolás Maduro. Bueno, pero va a depender de eso, que queda Venezuela a cambio, queda el gobierno de Nicolás Maduro a cambio. Por eso que esas son negociaciones que... A cambio, sí. Al final van a tener que sentarse a ambas partes, ¿no? Yo, nosotros estamos trabajando para unas elecciones en el 2024 presidencial, ¿no? Eso, yo creo que caer en los errores del pasado no tiene ningún sentido. Pero eso lo podemos revisar en otro momento de la entrevista. Pero quiero referirme a la dualidad de poder. Mira, Ernesto, la decisión, digamos, el objetivo de la decisión de la elección del 6 de diciembre, no solamente era cumplir con toda la obligación constitucional, que así es el mandato, sino que era imprescindible hacer esas elecciones para poder anular la dualidad de poderes. Si eso no ocurría, era prácticamente imposible avanzar en una solución negociada, dialogada, como tú quieras, en el conflicto venezolano. Fíjate que los dos años de la dualidad de poder estancó absolutamente este país. Ni para atrás ni para adelante. Estábamos como quietos en el universo. Bueno, no nos importaba el resultado. Yo te quiero decir que, claro, el resultado al final, para el día a día de la Asamblea, hubiese sido mejor tener mucho más diputados, obviamente. Pero ese no fue el sentido de empeñarnos en la elección del 6 de diciembre. Cuando el gobierno, producto de la pandemia, obviamente, preocupado por que su política estaba centrada en la prioridad de combatir la pandemia, muy bien, el gobierno, esa era su tarea, y el tema de la economía, etc. Y además, cercado por las sanciones, que nos afectaba y nos afecta a todos. Bueno, el gobierno decía, bueno, si yo tengo tantos dólares o tantos bolívares, se los tengo que aplicar a la pandemia. No puedo desviar ni un bolívar ni un dólar para hacer unas elecciones. Pero es que resulta que era nuestra tarea en la discusión con el gobierno, era decirle, es que si no paramos la dualidad, si no anulamos la dualidad, no vas a tener más nunca ni un dólar ni nada. Es decir, es que el país no va a poder seguir funcionando. Porque es de tal magnitud la crisis, que la dualidad de poder la complica más, la complejiza más. ¿Se acabó esa dualidad o no? Bueno, fíjate, ahora viene una tarea. Sí, yo creo que el primer efecto fue una contención importante a la salida militarista, que plantearon con la invasión, en el momento en que terminamos con tener un CNE y todo este tema electoral, y se fijaron fechas, mira, empieza un cambio importante, quizás no muy perceptible, en la comunidad internacional. Porque el problema de ellos entonces que se planteaba era, bueno, ¿qué vamos a hacer el 5 de enero? O sea, ya dan por hecho que teníamos elecciones el 6, y dan por hecho que se quebraba la dualidad de poderes. Como ocurrió, fíjate tú, la posición de la Unión Europea, la posición del Grupo de Lima, de 70 y pico de gobiernos que respaldaban al interinato, hoy en día eso estará como en 20 gobiernos, 20 y pico de gobiernos. Es decir, no es el número de gobiernos que decían. Y además, marchamos, yo sí soy un convencido que marchamos, a una flexibilización en el campo internacional sobre la visión que se tiene del país. Y si tú le sumas a eso las elecciones en Estados Unidos, la derrota de Trump, el ascenso al poder de Biden, que por lo menos yo no es que tenga unas grandes expectativas ni me voy a someter a quitar las sanciones mañana. No, no. Pero, pero, seguro que no va a seguir la estrategia de Trump. ¿Qué te hace estar tan seguro? Bueno, porque es una estrategia que fracasó, absolutamente, es un fracaso en todos los niveles. Siempre se dijo que esa política era bipartidista, es decir, que involucra a republicanos y demócratas. No, al final, el origen es un acto legislativo de esa política y tendrá que resolverse en el ámbito legislativo, con nuevos congresos, nuevos actores, en fin. Esa será una línea de trabajo institucional que tendremos que desarrollar. La verdad que no me gusta hablar mucho de por dónde vamos a andar, pero, pero, este, hay que, hay, digamos, habría que facilitar las cosas también al presidente Biden y eso se lo tiene que facilitar el propio Congreso americano para que él pueda ir flexibilizando también el tema de las sanciones. ¿Esas son especulaciones tuyas o has tenido ya contacto con gente del entorno de Biden? Es un poco de caco, o sea, es un poco de caco, y también el conocer cómo se mueve la política de alguna manera en Washington, ¿no? Y además... ¿Los demócratas son tan israelistas como los republicanos? No, claro, eso no hay duda. Y han hecho cosas como las de Libia. Pero fíjate tú, pero fíjate tú. Cuando el gobierno, cuando el propio Biden dice que el eje de su política exterior es la multilateralidad, bueno, significa que hay un cambio enorme en la política internacional. No es que va a ser multilateral para unos problemas y, digamos, unilateral, por decirlo de una manera, imperial para otros problemas. No, porque eso significa que le da un papel a Naciones Unidas de primer orden, que no se lo dio el señor Trump. Entonces, ahí hay un cambio importante. Ahora, ¿qué pasa? No es que todo lo va a hacer los Estados Unidos. Eso es un error también si creemos que nos vamos a sentar a esperar que ellos hagan las cosas. No, esto requiere de una iniciativa política que debe expresarla, aprobarla, anunciarla la propia Asamblea Nacional. Esta nueva Asamblea Nacional. Que sea una iniciativa política de decirle a la comunidad internacional y al país, bueno, ambas partes vamos a transitar esta ruta. O sea, cuando digo ambas partes, gobierno, oposición. Bueno, esta es la ruta para superar nuestro conflicto. Si, que es lo más seguro, que el señor Biden o el nuevo gobierno tiene una iniciativa política, bueno, serán ya dos iniciativas políticas contrapuestas que tendrán que buscar de articularse para tener de común acuerdo una salida. Ese es el gran momento. Si dejamos que el nuevo gobierno americano sea el que tenga la iniciativa y nosotros no tenemos ninguna iniciativa, es un desastre. Eso sería un desastre. Por eso mi insistencia es en la necesidad de esa iniciativa política. ¿En qué consistiría esa iniciativa política que tú propones? Ah, bueno, eso todavía es justamente cuál puede ser nuestra manera de resolver nuestros asuntos. Y tendremos que decirlo en su momento, ¿no? Bueno, hay un marco para eso que estamos desarrollando. ¿Cuál es el objetivo? ¿El levantamiento de las sanciones? No, el levantamiento de las sanciones, claro, el levantamiento de las sanciones es uno de los objetivos principales. Pero, pero, eso implica más. Implica estabilidad económica en lo interno, estabilidad institucional, en fin, unas cuantas cosas. Ahora, Timoteo, tú eres opositor. Totalmente, por Dios. Y tú aspiras a que el poder que hoy detenta Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Revolución Bolivariana, cambie de mano. Claro, en el 2024 queremos derrotarlo. Tu diferencia es el modo en que eso ocurre. Claro, bueno, justamente la ruta que se escoja, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue que ustedes llegaron a transitar esa ruta de la hora loca? Ajá. ¿Cómo gente veterana en la política terminó metiéndose en ese callejón del que les ha costado tanto salir? Bueno, yo no estuve tanto en esa hora loca. Yo fui un crítico de la hora loca, ¿no? Además lo denuncié muchísimas veces. Bueno, hasta 2018 tuviste planteado como presidente de la Asamblea Nacional cuando terminaron eligiendo a Barbosa, que te vendaron, ¿no? Bueno, te vendaron los partidos. Te voy a decir una cosa. Si yo hubiese sido el presidente de la Asamblea Nacional, tú éramos un país distinto. Aunque suene feo decirlo, pero el país que tenemos no lo hubiésemos tenido. Pero a ti te vetaron, ¿no? Claro. Y aspirabas en ese momento. Sí, claro. ¿Era en un nuevo tiempo? Sí, claro. Internamente en un nuevo tiempo yo aspiraba a presidir la Asamblea. Y aspirábamos varios. Yo creo que todos los candidatos, este, habíamos, vamos a decir, dos candidatos que era Enrique Márquez y yo, que teníamos una visión más o menos compartida y que te garantizo que hubiese sido otra la historia y no esto de tener un presidente que se autodenominó presidente en un templete, por ejemplo. Eso no hubiese ocurrido. O sea, la dualidad de poder no hubiese existido. Hubiese existido una gran negociación, hubiésemos logrado grandes acuerdos y estuviéramos trascintando una normalidad distinta, pues, ¿no? Y en la ruta de resolverlo y no hubiésemos introducido la geopolítica que ahora es difícil sacarla, no es tan fácil. Como tú mismo en tus propias preguntas demuestras que es complejo lograr esto, ¿no? Pero la política es muy dinámica y la política también te señala la ruta para resolverlo por los entuertos en que se puede encontrar una situación de un país en un momento dado, ¿no? ¿Qué pasa si Biden mantiene la misma política de Trump hacia Venezuela? No me lo digas ahora, sino después de la pausa, cuando ya vendremos con Timoteo Zambrano. Ya regresa aquí con Ernesto Villegas. Venezuela es el único país del mundo que en medio de la pandemia construyó y entregó viviendas al pueblo humilde. Con una crisis global en lo económico y sanitario, con las presiones y asfixias producidas del bloqueo imperial, hicimos y entregamos 4.443.415 viviendas construidas en revolución. La gran misión vivienda Venezuela es expresión del poder popular, autogestionado y gestionado. Este año demostramos que cuando nos empeñamos en hacer las cosas para el pueblo, no importa cuáles obstáculos se nos presenten, ni cuánta crueldad quieran imponernos, este 2021 vamos a lograr la meta de 500.000 nuevas viviendas rumbo a los 5 millones. Estás bien, aquí con Ernesto Villegas. Timoteo de Jesús Zambrano Guedes. Timoteo, tú fuiste muy cercano a un viejo dirigente de ADECO, Carlos Canache Mata, ¿no? Claro, un gran hombre, un gran intelectual. Poco, ¿no? Hace un tiempo que no tenemos contacto, ¿no? Pero es una personalidad, un hombre de una intelectualidad extraordinaria, con una visión y una cabeza política enorme, como dicen los españoles, ancho de mira. Fíjate que la izquierda le ha recriminado a Canache Mata un papel histórico en el barcelonazo. Y atribuyen a haber cumplido una orden de justiciamiento de unos alzados, ¿no? En armas con lo que es el alzamiento. Y te lo comento porque luego, pasados los años, un discípulo de él, como eres tú, terminas al lado de Jorge Rodríguez y de gente que está vinculada también con ese mundo de la izquierda, haciendo causa común. ¿No has reflexionado sobre eso? No, yo creo que tú, yo creo que en tu análisis tratas de arrimarme a hacer una disolvencia, ¿no? No, lo que es que... Pero es que tú vienes a Acción Democrática, fíjate que vienes a Acción Democrática, la figura central es Rómulo de Chancurro. Pero acuérdate que... Que esparen primero y averigüen de qué. Lo que pasa es que aquí tendríamos que ir a la conceptualización de la izquierda y de la socialdemocracia, etc. Para nosotros, estando allá de... Ustedes son una izquierda extrema. Aunque se confunden un poco con los marxistas guadalupanos, ¿no? Como los mexicanos que creen en Carlos Mari en la vida de Guadalupe. Una cosa medio extraña, ¿no? Pero fíjate, fíjate, y la socialdemocracia, que es una izquierda democrática, eso era de... Yo no sé todavía, yo me imagino que todavía, pero... Pero... Y desde ese punto de vista, para nosotros, ustedes eran los extremos. ¿Y qué pasó con Chávez? Chávez nos arrimó a todos a la derecha. Claro, Chávez lo que hizo a lo largo de sus años fue pasarnos a todos para la derecha sin... Digamos, sin el descanso de la izquierda. Pero ese fue Chávez, fueron ustedes que se fueron para eso. No, no, eso fue Chávez, eso fue Chávez, eso fue Chávez. Bueno, pero perdón. A Adela obligaron a ponerse en el paro de agotar petroleros, a hacer causa común con Carmona Estanga, la obligó Chávez. Bueno, es que eso no fue... Por eso te digo... Ese es un viejo... No, pero es que eso no fue así, eso no fue... Dispositivo, culpa de Chávez. No, es que eso no fue en esos términos, ¿no? Como tú lo planteas. Evidentemente, ahí hubo un debate enorme en contra de ir al paro indefinido, básicamente. Pues el origen de eso era el paro indefinido. Carlos Ortega y Carlos... Claro, pero el debate fue el paro indefinido, no el paro petrolero. No, no, mi intención no es, Timoteo, hacer, digamos, una arqueología, sino una persona que viene de la acción democrática, que fue gobierno en este país, que participó de los 40 años, contra los cuales insurgió Chávez. Chávez insurge contra el punto fijismo, el pacto de punto fijo, ADE es uno de los protagonistas fundamentales. Y hoy día, actores provenientes de ese pacto, como eres tú, con tu raíz ADECA, está, digamos, en una experimentación de una convivencia con esa revolución en la que, digamos, Chávez trajo para acá esos códigos. ¿Cómo te sientes tú en ese pacto? No, mira, es que, verán acá... ¿No lo has reflexionado? ¿No lo has pensado alguna vez? No, no, yo sigo siendo coherente en lo que he creído, y esa formación la tengo de ADE. Es decir, yo tengo una cultura ADECA, obviamente, la cultura del diálogo, la cultura de la paz, si es que es una cultura ADECA. La Venezuela que recibe Chávez, o con la que se consigue Chávez, es una Venezuela con unos códigos democráticos profundos, y lo admite. De hecho, Chávez gana con los instrumentos de esa democracia. Y fíjate, es verdad que el chavismo hizo una serie de cambios heterodoxos en esta Venezuela democrática, pero, digamos, la gran pared que pudo haber encontrado Chávez en el desarrollo de su proyecto político hegemónico, ha sido que la cultura democrática, que el bipartidismo, pero con un mayor acento de ADECA, ha tenido este pueblo. Que también el extremismo nuestro se ha topado también con esa pared, en el marco de creer que la ruta era la violencia. El extremismo opositor, dices tú. El extremismo opositor, sí. También se ha topado con eso, porque esta sociedad, el pueblo nuestro, no cree en esa ruta de la violencia. Entonces tenían un discurso violento que no coincidía con lo que era el discurso llano del pueblo llano. Entonces fíjate qué paradoja, ¿no? Claro, los extremos se tocan, ¿no? Obviamente. Pero aquí ha habido una cultura, y hay que reconocerlo, ADECA, en todos estos años. Fíjate tú, que la militancia del chavismo está constituida fundamentalmente por escopellanos y jadecos. Ahí hay muchos escopellanos y jadecos. Ah, que se estarán devolviendo unos cuantos jadecos y unos cuantos. Ah, bueno, eso es otra cosa. No se están devolviendo a Cambiemos, por lo menos, Timoteo. Yo trato que se vengan a Cambiemos, ¿no? Cambiemos otra cosa, es otro concepto de partido. ¿Y tus excompañeros de ADECA no han pensado en reencontrarse? A los dos compañeros que están peleados. Bueno, yo espero. Ojalá que se reconcilien, eso es bueno para la democracia. ¿Tú dices que son dos nada más? No, no, no. Dale incidia, dale incidia, neto. Yo hago la pregunta. Bueno, mira, te preguntaba. No, pero sería bueno que los dos resolvieran su diferencia y en vez de dividirse, se unifiquen. De verdad que creo que sería muy importante para la oposición. ¿Devolverías la acción democrática? No, no, no. Eso en este momento no está parteado. ¿Qué pasa, Timoteo, si Biden mantiene la misma política de Trump hacia Venezuela? No, bueno, yo, yo, claro, adivino no puedo ser, pero este, yo creo que no es posible que mantenga esa política. No, no es posible. El país, su país no da ya para eso. Porque lo que no, lo que le hizo Trump a ese país, en las últimas, en todo lo que fue la campaña electoral, después de su derrota, etcétera, y hasta ahora, fue lo que nos hizo a nosotros. Y ahorita, hoy en día, cuando tú oyes las declaraciones de Biden, es tratar de corregir esa barbaridad. Bueno, entonces no creo que Biden, que además tiene una formación parlamentaria que es importante. Cuando tú te formas en el parlamento, tienes un talante democrático mucho más comprometido, porque temas como diálogo, como encuentro, como la confianza, como el reconocimiento del otro, que nada de eso estaba en la cultura política de Trump. Eso no existió. Eso existe en la cultura política de Biden, obviamente. Entonces no creo que... ¿Por supuesto que se hizo añicos ese espejismo de la democracia estadounidense como modelo para el resto del mundo, no? Bueno, terminamos descubriendo que tenía más problemas que virtudes, no? Porque si es verdad que la democracia norteamericana ha sido ejemplo en muchos aspectos, pero tenía un submundo terrible. Eso que llamaban ellos, que llamaba Trump y ese sector del supremacismo, que ellos decían, bueno, la América profunda, bueno, mira, hemos descubierto lo horrible que es la América profunda, no? Bueno, en cuanto a la destrucción de las instituciones y destruir o intentar destruir una institución como el Capitolio, como el Congreso, que es el símbolo, ese es el símbolo de la democracia norteamericana, bueno, mira, lo vieron ellos, lo vio ese país y lo vimos nosotros. ¿Qué te parece que hay venezolanos que usan la cara de Trump como perfil en sus redes sociales y lo defienden? Bueno, yo creo que ahí hay un problema, yo diría, psiquiátrico importante, no? Sí, creo que hay un problema psiquiátrico importante. Aquí en Venezuela, una ultraderecha tipo Trump, ¿tú la ves con perspectiva? Pues ya la vimos y me gustó. No ha sido nunca posible, diría yo, no? Bueno, este es un país más socialdemócrata, tampoco vemos un... Es decir, este no es un país de los extremos, pues, lo que yo creo. Yo creo que este es un país mucho más reformista, un país mucho más dialogante, más pacifista de resolver sus problemas. No sé si eso lo traemos genéticamente por la guerra de la independencia, de la guerra federal, que bueno, hubo tal matanza que desapareció casi la mitad de la población venezolana. Entonces, creo que eso no cristaliza en Venezuela, ¿no? Fíjate que los Estados Unidos, sin que haya tomado posesión Biden, pues, se ha metido aquí en Guyana. Ha hecho un acuerdo y comenzaron a patrullar aguas guyanesas en conjunto, ¿no? Pero no llegaron, no entraron a las aguas por delimitar. Bueno, yo creo que lo que vimos, ¿no? En días pasados, los tres días que estuvo esas maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Guyana, vimos lo que era el plan con la ExxonMobil y Estados Unidos y Guyana, ¿no? Usando como un peón al gobierno guyanés. Exxon compró el juicio, le compró el juicio a los huyaneses. Por lo tanto, los huyaneses entregaron su soberanía y se convirtieron en unos voceros, justamente la ExxonMobil. Demandaron, aún no reconociendo ellos a la Corte Internacional de Justicia, ellos no reconocen tampoco esa instancia, los huyaneses. La Exxon le entregó a ellos, les pagó 15 millones de dólares para que con esos 15 millones de dólares ellos demandaran ante la Corte de Venezuela, una Corte que ellos no reconoce. Y nosotros tampoco. Y nosotros tampoco. Entonces, eso fue andando, ¿no? La Corte, lamentablemente, manipula una decisión en la cual, desconociendo el Acuerdo de Ginebra, que es producto justamente del debate que se abrió en la Asamblea General de Naciones Unidas a partir del año 1962 y que culmina con el Acuerdo en el 66. Bueno, la Corte, haciendo caso omiso del Acuerdo de Ginebra, que no menciona y se ajala, casi un siglo después se ajala, de nuevo para darle vigencia al lado arbitral de Paredes en 1899. Es decir, como no puedo por la vía de lo que es el Acuerdo de Ginebra y como me molesta, siendo esa una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas realmente, que se inicie en ese sentido con aquel memorable discurso de Marco Falcón Briseño. Bueno, entonces, lo he hecho a un lado y me traigo a un lado que ya fue desestimado, desechado, por las dos partes, por Guyana y Venezuela, justamente para poder firmar el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué vemos ahí? Por eso es que la ruta tiene que ser distinta. ¿Qué vemos? Vemos que hay una transnacional, puede ser porque en el 2007 fue expropiada y recurrió a las instancias al Banco Mundial, al CIADE, perdió y demandó a Venezuela por casi 2 mil millones de dólares. Bueno, ahora se mete por esta ruta, la Corte hace lo que hace, yo creo que subvierte el orden jurídico internacional con una decisión de esa envergadura porque lo que buscan es tomar la decisión, la expropiación o quedarse con nuestro territorio y decirle al Consejo de Seguridad que ejecute militarmente la decisión porque eso es lo que pasa con las decisiones de la Corte, el que ejecuta la decisión de la Corte es el Consejo de Seguridad. Entonces, estamos en presencia, Ernesto, de un peligro global con esta intromisión, por un lado justamente de la administración Trump de Estados Unidos y esta transnacional que es la Exxon. No hay que olvidar que el que había sido presidente de la Exxon en ese momento pasó a ser el secretario de Estado, Tillerson. Rex Tillerson. Rex Tillerson. Bueno, entonces tú ves, ahí tú ves cómo se conforma una maniobra terrible donde está involucrado los Estados Unidos porque cuando Estados Unidos va ahora a Guyana firma un acuerdo de asistencia militar. Bueno, ¿cómo es eso que tú vas a firmar un acuerdo de asistencia militar donde hay un contencioso, una disputa territorial entre dos Estados? Es decir, eso es absolutamente absurdo, te intrometes en esa disputa. Ahora, ¿es Trump o es el complejo militar industrial, el Estado profundo? No, yo creo que eso fue, bueno, yo creo que eso... ¿Coyuntural o es la línea general de Estados Unidos? Bueno, eso... Imagínate, eso está en la dimensión desconocida porque... ...fácil, ¿no? Fíjate que tú has nombrado varias cosas, pero lo que sí es indudable que Trump sabía, porque eso no es una decisión que se toma sin el conocimiento del presidente de la República. ¿Cuál ha sido el papel en esa crisis de lo que tú llamas el interinato? Que es Guaidó, pues. Sí, bueno, es una manera que... Se han conocido unos audios de su ex embajadora, entre comillas, en Reino Unido, donde ella hablaba sobre el tema, ¿no? El puño sobre la mesa... No, no, ahí no hay ignorancia total. Claro, ella está respondiendo a unos intereses muy particulares, obviamente, y es la misma... Y a lo mejor eso viene de... Sale del mismo sitio, ¿no? Como eso que se decía, que de este mismo pueblo salen estas correas. Bueno, sale de ahí, porque eso no es comprensible. Es decir, a los ojos del ciudadano nuestro, del venezolano común, no es comprensible que alguien que se dice ser embajador de X gobierno, de X representación política, de unas declaraciones de tamaña... De ese tamaño, pues, ¿no? Que es sencillamente un canje, ¿no? Un canje. ¿Cuál es la diferencia entre eso y que la EXO le haya pagado 15 millones de dólares reconocido por el canciller de Guyana a Guyana? Es decir, por eso es que... Por eso es que es distinto el tema hoy en día. Y eso es un tema que hay que... Y eso es un tema, perdóname, Ernesto, es un tema que hay que llevar al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. ¿Tú crees que haya factores de esos que han acompañado lo que tú llamas el interinato que puedan avenirse a este bloque que ustedes han venido constituyendo para la defensa del efectivo, más allá de las diferencias políticas? No, ojalá, ojalá que ocurra, pero es tanto la dependencia de estos factores que están saliendo de los Estados Unidos del gobierno americano que mientras esté ese gobierno todavía no creo que lo hagan, pero es posible que después de eso sí, yo creo que pueden... Ya hay llamadas, ¿no?, de gente que quiere estar planteando participar en las elecciones futuras que vienen. Yo por eso he planteado una megaelección en Venezuela en el mes de diciembre, ¿no? ¿Diciembre de 2021? De 2021, que hagamos gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales. Y luego tendríamos un horizonte de tres años... Pero no coincidan los lapsos constitucionales. No, bueno, lo que tienes que hacer es una reforma, tendrías que hacer una reforma en la ley para juntar esas elecciones. Y tendrías que, en sistema, diseñar un software para una megaelección, porque el hardware yo creo que funciona. ¿Qué te parece, Timoteo, de esa oposición que se opuso a las elecciones parlamentarias, pero que ahora sí le parece bueno hacer de gobernadores y alcaldes, que van a participar? Bueno, son las contradicciones, por eso te digo que no hay coherencia, ¿no? Tú, cuando me preguntabas sobre que yo esté participando hoy, que esté en la Comisión de Política Exterior y que estoy, me comparto la Cámara y ahí está el gobierno, etcétera, yo por eso te hablaba de la coherencia, que es un elemento importantísimo en la vida política de cualquier político. Político que no sea coherente tiene un problema. Tiene un problema con sus electores. Bueno, era famoso Carlos Andrés Pérez, ADECO, por cierto, que decía ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Bueno, pero eso era para el debate público, para quizás cuando tenía un problema que a lo mejor no podía ni una cosa ni la otra, era una manera de decirlo, ¿no? Te pregunto unos temas que son un poco candentes, a ver si me respondes como Carlos Andrés Pérez o me das un sí o un no. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo? Estoy de acuerdo. ¿Venezuela marcha aceleradamente hacia el comunismo, con la expropiación de las transnacionales, de las empresas, de la actividad privada? Bueno, no estoy de acuerdo. Bueno, eso no es necesario. Tienes que incorporarlo al desarrollo económico, tienes que darle un gran papel al sector privado, tienes que darle confianza, garantía, al capital transnacional y nacional. Es decir, yo eso no lo veo mal. Yo creo que ustedes van al final al modelo chino. Entonces, el modelo chino aceita el capital transnacional. Sí, ustedes somos nosotros, compatriotas. No, no, no. Porque tú vives aquí, ¿no? No, yo vivo aquí, claro. No, pero usted es como formación política. ¿No has pensado en el exilio? No, jamás, nunca. Ni en casa de oro. Eso, el exilio es terrible. Y bueno, si tú haces una encuesta entre todos los exiliados que hay en el mundo de venezolanos, te dirán, tanto los que tengan plata como los que no tienen, que yo creo que la opinión va a ser igual. Mira, Timoteo. Deseo de regresar y debemos acabar con eso. Yo por eso es que insisto mucho en que tengamos una liberación, una libertad total a todos los presos. Yo creo que hay que iniciar una nueva era. Por cierto. Ernesto, hay que iniciar una nueva era. Por cierto. Sin presos, sin presos de conciencia. Por cierto. Yo creo que tienen que incorporarse todos a hacer política. Y entender que esa ruta que escogieron fue el error más grande que han cometido en su devenir político. Por cierto, ¿tú qué haces al arde de parlamentarismo? Y eso implica la capacidad de escuchar. También me imagino que tendrás capacidad para escuchar a una parte del país que en lugar de eso está pidiendo cárcel para quienes cometieron flagrantes delitos con esto del gobierno paralelo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que... Yo creo que hay cosas que... Las mismas sanciones. No, no, no. Yo creo que hay cosas que serán inevitables, ¿no? Que habrá, pero... Yo lo que digo es, ¿no? Si tú quieres reconciliar al país, si tú te planteas una política de reconciliación, tienes que ceder en muchas cosas. ¿El gobierno del presidente Maduro ha cedido? No puedes, no puedes. Te pregunto, Timoteo, ¿ha cedido Maduro en ese sentido? Yo, él ha cedido una cantidad de cosas, sí ha cedido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, gobernante al fin, este... Tiene los temores de las rutas violentas, de... Justamente, el haber metido aquí la geopolítica, el haber metido las potencias, o la potencia inicialmente que se metió, que es los Estados Unidos, pues no. Obviamente, es decir, él siente que tiene un peligro inminente, ¿no? Por eso era tan importante el tema del diálogo. La gente, mucha gente que lo agarró y lo robó eso que tienen para descalificar a todo el que usa la palabra diálogo, no. Tiene una importancia tan grande que, por eso siempre dije que Venezuela no podía amanecer sin un acuerdo. Y eso significa un poco para dar un corrientazo de la necesidad de dialogar. Yo creo que se debe reconocer hoy que después de las elecciones en Venezuela ha entrado como una calma. Bueno, eso nos va a permitir normalizar, avanzar, todavía en un año que nos luce complicado. Nos luce complicado porque, bueno, seguimos con las sanciones, hasta ahora seguimos con las sanciones, y llegar a Bahía y seguiremos con las sanciones. Vamos a ver si eso lo podemos desmontar. Pero además la pandemia tiende como a recrudecer por las olas que vemos de lo que está ocurriendo en España, en distintas partes del mundo. Entonces, bueno, la economía es difícil, la tenemos muy difícil. El presidente en su alocución de hace dos días, bueno, dijo, bueno, tuvimos ingresos anteriormente por 50 mil millones de dólares, 700 millones de dólares en el 2020. Significa que 6 mil millones, que era lo que damos por crédito, ahora no hay crédito. Bueno, nada más esos tres datos te indica la complejidad económica de la situación económica que tenemos y que no lo puede resolver solo el gobierno. Tenemos que meternos todos a resolver el problema de la crisis económica. Por eso, al sector privado hay que darle un papel relevante y, obviamente, ese papel relevante va a implicar seguridad jurídica y confianza. Ahora no es el Estado el gran productor de divisas, de dólares, como fue hasta ese dato histórico que dio el presidente, de los 50 mil millones de dólares que entraban en Venezuela. Ahora es el sector privado. Bueno, el sector privado tendrá que tener ese papel, un papel importantísimo en la vida económica del país. Pero hay que darle confianza, hay que darle seguridad jurídica, yo creo que eso es posible. Entonces, un periodista, tu hermano, me decía, ¿tú crees que se puede reeditar el tripartismo? Bueno, yo creo que a lo mejor si no es el tripartismo, es cuatro, es a cuatro o es a cinco, pero ese concepto tendremos que reeditarlo en Venezuela. Yo creo que llegó el momento y quizás esta comisión de diálogo que se instaló ayer en la Asamblea va a jugar ese papel. Puede y debe jugar ese papel, porque este año es el año de la economía y tiene que ser el año de desescalar las sanciones. Importantísimo. Y, sí, políticamente, yo creo que estamos en un proceso de normalización, que deberíamos concluirlo en el mes de diciembre, que no es esa mega elección, y que todo el mundo se prepare para dentro de tres años de las elecciones presidenciales, y darle estabilidad y gobernabilidad y normalidad al país. ¿Tienes aspiraciones? ¿De qué? ¿De algún cargo de elección popular? No, ya no, sí, es que imagínate, yo que no andaba buscando trabajo, me obligaron a venirme para el Parlamento otra vez, entonces, bueno, yo creo que con eso ahí ya tranquilo. Te agradezco. Gracias, Ernesto. Te pido, por favor, que te coloques tu tapabocas para yo poder retirarme el mío y así, entonces, despedir como Dios manda este espacio. Amigas y amigos, les agradecemos mucho y los esperamos en una nueva emisión de aquí, con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!